¿Qué te ha pasado con tu jipeta? Esta jipeta tuvo un caso hace como dos meses. Tengo dos meses batallando, viniendo aquí a Fiscalía y deciden hoy entregármela. Pero entonces, yo recientemente estaba aquí hace como cuatro días y veo que tiene todo su accesorio. Estaba completa. Pero no sé, entonces ahora que deciden entregármela, le hace falta la batería, los espejos, esta cosa, este radar aquí, mira. O sea, me la desmantelaron y adentro también le falta la computadora. Y un sin número de piezas que todavía no hemos identificado. Ya tú sabes, hermano mío, es un abuso lo que tiene. Tú me dices que este sensor cuesta. Ese sensor cuesta alrededor de 25 mil pesos, hermano. Y la computadora, ¿qué cuesta más o menos? No tengo conocimiento, pero mira, nada más la batería cuesta 7 mil pesos. ¿También te llevaron la batería? Un abuso, ven a ver también aquí. En el espejo también aquí. Cuando hay una vez no tiene goma repuesto, está desmanteladísima adentro como si... ¿Dónde estaba la computadora? De aquel lado y se ve como que... Recientemente, tú me dices que todo esto lo hicieron recientemente. Recientemente, porque yo estaba aquí hace como cuatro días y chequeé la guagua y todo está bien. Entonces lo que me imagino es que para enredármela la desmantelaron. ¿Cómo tuve esto que te haya pasado? No es un abuso, hermano mío, es un abuso. Me pusieron a dar muchas vueltas y ahora entonces que recupero a los míos, les hace falta un fin de cosas. Mira, y todo está por el libro. Todo mi viejo tiene su documento bien, la reencanta de registrar y todo. Y mira. Y la batería no está allá. Mira, está tan filtro en el aire, ve. Y no sé qué andan buscando ahí. Ojalá que no. Mira, está, está, mira. Está de cuadrado de ahí. No sé qué andan buscando ahí a la guagua. Un abuso total, hermano. Este país está más para atrás cada día. ¿Qué opinan? Bueno, comenten sobre esto y compartan el video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Lo invito para el Puerto CC Baran Lounge. Que hay este mes de noviembre completo. Cubetazo. Cinco presidentes por solo 500 pesos. Cinco bohemias por 400. Cinco coronas por 600. Además, animación de DJ Richard, DJ Volante y DJ Pote Leche. En Andrés, en el malecón, es el Puerto CC Baran Lounge. En Instagram, arroba el puerto, rayita abajo CC. Usted lo consigue. Y el domingo 27, celebramos con Pasa Día Bailable, con la Orquesta Los Ciudadanos y con el doble de Anthony Santos, Raffi Cruz, cantando todos sus éxitos. En el puerto, se la vamos a pasar bien este domingo 27 también, con Adam Lester. Y además, la animación de Sol Vizcaíno y Dodi Glass. Nos vemos allá y vamos a pasar la de lo más lindo. Recuerden también seguirme en las redes sociales, en Instagram, arroba 829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.